¡Vamos! 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 Esta tarde tenemos que ganar ¡Vamos! 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 Seguirá El mejor De los equipos ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! ¡Vamos, Raúl! La barra Sentimiento Albo, Locura Alba, La Loma Alba, Lima Albo, ahí están las barras. Así está el Atlético Grau ganando 2-1 en el primer tiempo. 2-0, perdón, 2-0, vamos. 2-0, perdón. 2-0, perdón. ¡Vamos, Raúl! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cristal! ¡Gol de Cristal, increíble! 2-1. ¿Qué no fue con Fernández? ¿Qué no fue con Cristal? 2-1, Cristal. Vamos a voltear. Juan Fernández que no juegue que no juegue para arriba Juan Fernández Gol de cristal Empató el cristal 2-2 Vamos a voltear ¡Bárrate! ¡B인etete! ¡Bien, Cacha! Buena, mamá, buena. Solo, solo, solo. ¡Dale, Cacho! ¡Dale, Cacho! ¡Uh! ¡Oh, Cacho! ¡Ya, ya! ¡Apóllate, póllate! ¡Dale! ¡Apóllate, Cacho! ¡B乖! ¡Ble! 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 ¡Jala costola! con las huevas esa es tuya esa es tuya corre, llega, llega el balón, el balón, el balón duele más, dole más bien, carajo, bien afuera, afuera oye 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 tarjeta roja tarjeta roja para el entrenador gol de cristal gol de cristal increíble gol de cristal 3, 2, ganó el último minuto el cristal, increíble como es posible que nos hayan ganado justamente en el último minuto ya en este momento Ángel Comicio tiene que ver el equipo de plantel para ver como va a ser el trabajo porque no puede ser posible que ganando dos goles a cero en el primer tiempo en el segundo tiempo el cristal remarcó y prácticamente nos ganó 3 a 2 ya prácticamente en el último minuto así estamos terminando el partido con 3-2 increíble pero pero este es un ejemplo de trabajo para nuestro amigo Ángel Comicio que tiene que evaluar a todo el equipo especialmente a los arqueros especialmente al superman que hasta ahora no ha pasado nada con él así es que nos vamos confundidos nos vamos del estadio prácticamente acongojados porque ya no sabemos qué hacer terminó el partido terminó el partido con el equipo de Cristal ganando en el último minuto y alargue al Atlético Grau por 3-2 increíble pero así termina el partido de Piura acá está con los ámbitos se parcializaban los ámbitos con el hombre del deporte el doctor Pepe Muñoz Pepe Muñoz Pepe qué te pareció la remontada porque primer tiempo 2-0 ya nosotros estábamos prácticamente listos a que este partido era nuestro claro es un buen equipo el Sporting Cristal lo importante te voy a decir de que Grau en el primer tiempo jugó muy bien y sobre todo de que con el cambio de la dirección técnica ha cambiado el funcionamiento del equipo algo y esto te digo es importante porque el equipo tiene que recuperar posiciones si no estamos peligrando en este momento la categoría en este momento el Atlético Grau esperamos no esperamos sinceramente que el partido de hoy día ha sido reitero el equipo del Sporting Cristal un Grimaldo que está